¡Muy buenas amigos! ¿Cómo están? Estamos acá en NASCAR 2015 VictoryVision y vamos a jugar mi primera cadera en el nuevo victoria. Esto no le di la importancia porque tengo que iniciar una nueva season porque eso era para parte del Cuco que subía hace una semana más o menos. Creo que hace una semana o dos semanas más o menos. Bueno, esto es simple chicos. Vamos a correr el duelo de Daytona 500. A ver, esto es simple. Lo voy a clasificar, no me importa. Pero voy a correr la primera carrera en Daytona 500. Espero que es la carrera de 1 a 36 antes de... Es la carrera número 1. Mañana tenemos la... Bueno, mañana no. La semana que viene tenemos la segunda carrera. Y la próxima tenemos la otra y así. Vamos una por semana o dos por semana según si esta serie llega a más de 100 visitas, por supuesto. Se van a subir dos por semana y la semana que viene tenemos la carrera 2 y 3 para miércoles o jueves o martes y... Miércoles o lunes o martes, no sé cualquiera de esos días vamos a ver. O jueves o viernes. Eso lo decidimos en los días de semana. En los días de semana ya empezamos a subir videos de vuelta. Ya empezamos con el trabajo normal de clases de colegio. O sea, ya empiezo las clases dentro de dos semanas. Entonces vamos a empezar ya a subir videos los días de semana. Así ya tenemos, o menos el sábado tenemos un video. Y si subo... Si no llego a subir los días de semana por evaluaciones, lo subo los sábados, simplemente. Vamos a correr con mi vehículo, con el 53, con Toyota. El tema es Sprint, Sprint Cup porque la verdad, la Sprint es una de las mejores empresas de comunicaciones, por así decirlo, en Estados Unidos, pero acá no me importa mucho porque acá no existe. Existen en Estados Unidos. El tema es que... Lo que nosotros estamos haciendo... Acá vamos a poner dificultad 5. 5. Si me vamos a poner 5 porque es normal. Normal. Está en modo normal. El 5. Y si lo pones en 100% se va muy difícil. Era extremadamente difícil. Yo sé que dice ahí. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? De ese y a hard. Pero ese y es normal. Porque prácticamente no está jugando en modo normal. Está jugando en modo difícil, chicos, desde siempre. Vamos a tomar 12 vueltas porque vamos a caer el 20% y espero que les guste esto. Esa meta a mi me encanta porque... Esa es ser uno de los... Los últimos nuevos corredores en el videojuego. Lo habían ganado. 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 A veces están conmigo. Pero no, no. El 7 y 8 en el videojuego. Es algo bastante bueno. Si yo fuera ese momento lo habían ganado. Los rotarían todos juntos, chicos. Eso lo habían ganado. Caral. Eso lo he ganado. Es hora de ganar un lugar en el Daytona 500. O montar y ir a casa. Bueno. Duelo de Daytona. Estamos a punto de iniciar, chicos. Yo ya estoy listo para correr la primera carrera. Así que ya estamos acá. Muy bien. Este autazo hecho por mano de High Tech. Es mi producción prácticamente. Cinco grupos de producciones que ha hecho este diseño de este vehículo. Número segundo. Los números son amarillos. Son amarillos. Y son muy buenos para los corredores. Porque los corredores, como yo ya hago ganadores. Entonces, este número 53 queda. A base de que es uno de los mejores números traes, ¿no? ¿No? Es muy serio. Bueno. Estaba la primera vuelta. Y sinceramente tengo a mi rival bastante, bastante bravo. Eso que está al 5%. Precisamente, la verdad. Eh. En modo normal. También los autos son muy difíciles de pasar. Si lo ponés un 0% bastante fácil. Entonces, el tercer parking con el 5% está. Lo subés en un modo normal. Lo que significa que estás corriendo demasiado bien. Pensarás que... Tenés que tener mucho control de tu vehículo. Si no, te vas fuera del circuito y te doy su boleta y... Estarés por bien. Que prácticamente es lo que haría yo. Acá... Yo, por ejemplo, la primera vuelta voy... Veinti... No, perdón. Si te pongo un poquito. No, por favor de la... ¿Qué cosa? Se acolía. Voy, eh... Diecinueve. Si. Diecinueve. Ahora viene así dieciocho. Y... Estoy a punto de bajar a dieciete. Por eso no estoy diciendo. Son difíciles. Son doce vueltas. Sí, pero demasiado. Doce vueltas es mucho para... Una carrera así como esta. Que estamos corriendo... Con este vehículo. Sinceramente... El vehículo está bastante bien diseñado. Hecho por mi producción. Hecho por mí. El diseño está hecho por mí. Mi producción puso los stickers. Adelante. Eh... Atrás. En los costados. Como cualquier tipo de auto de NASCAR. Arriba. En el techo. Ay, 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 ay. No, 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 no. Que no me diga de manera normaliza. Porque el señor me dice armándonos. Bueno, partidemos unos puestos. No, chicos. Estoy en... No, no. Siento en el mismo puesto. Pero perdí mucha graciástima de pasar todo de vuelta. Y voy a volver al último puesto. Es decir. Verás que ya bajé al 17 otra vez. Es un mensaje. A ver si me toca uno por atrás. Está bien. Ahí estoy recuperando poco a poco. 282. A ver si puedo superar a uno de estos. Uuuu. Está complicado. Voy once. Ay, ay, no. Qué mierda. Perdón si me estás cerrando la alarma de mi despertador. Esperás que... Es un mensaje, chicos. Porque... Es un despertador demasiado temprano. Y espero que entiendan que... Lo voy a mandar al carajo. A este despertador. Prácticamente lo voy a meter adentro. Ni cajón. Porque era... Sinceramente es una broma. Eh... Lo voy a meter ahí. Eh... Listo. Eh... Sigamos con... Con la carrera de Nazcar. Eh... Sigamos con 3 de 12. 3 de 12. Bastante bien. Vamos bastante bien porque... Vamos en un pulso que es demasiado testigo. 21. 21. Voy último. El... El se va detrás mío. Así vienen. Mirá. ¿Estás viendo ahí? Ahí está. Se ve que va... Muy atrás mío. Y va... Muy demasiado. Va muy lejos. El 17 va... Eh... 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 A ver... Me parece que me lo voy a superar porque lo voy a reventar. Se mató. Eh... Precisamente... Tenés que correr bien a Guerreras. Que no te vas a dar la fruta más. Eh... Es simple. Pero ese se pegó un poquito. Ahí está el gol. Eh... El 17 va... El 17 va... Eh... Eh... Está en serio. Está jugando. Grave. Eh... Eh... Yo lo que... Puedo decir. Lo que puedo decir es una cosita. Eh... Es posible. Muy fácil. Para cerrar en la parte de atrás. Pero lo que dice. Eh... Voy... Novero. Sí. Voy novero. En la primera carrera de String Cook. Después vamos a seguir con la segunda. Tal vez... Eh... La semana. Ya finalizamos hoy. Eh... Por un video. Así que por favor. Les digo que... Eh... No teman. Ya estoy estudiando para... Unas... Unas devaluaciones que no pude venir en diciembre. Así que por favor. Eh... Entiendan que mañana no voy a subir video... De nada. No voy a subir ni el resultado. No voy a subir nada. O sea... Este es el último video que subo la semana. ¿Eh? El martes tuvimos... Eh... El aviso de Sauteo. El lunes tuvimos 2 mozeta Budokai 2. Y el miércoles tuvimos Budokai 3. Y hoy tenemos 2. Y mañana ya no tenemos ningún video. Tal vez si... Haya alguno. No sé. Vamos a ver si voy a dejar programado. Un video extra. Que lo voy a dejar en un tiempo programado. Para que se suba. Así que... Lo voy a hacer. Lo voy a subir. Hoy lo subo de la noche. Y mañana... Se publicará. Se publica automáticamente. Al canal. Entendido. Yo no voy a dejar conectado. Mañana. Se sube el video. Solamente. Mañana. Entendido. Voy a... No sé. Voy a grabar el día de la noche. Y lo subo. Sin comentar. Ni nada. Entendido chicos. Muy simple. Porque... Es... Básicamente lo que yo quiero. Chicos. Eh... Quiero que... Tenga el video el día. Lo espero. Bueno. Voy a dejar programado un video. Yo tengo que terminar algunas cositas extra. Cosas que a ustedes no les importa un carajo. Porque a mi sí. Pero... Entiendan que mañana voy a dejar algún video de... Eh... Tal vez deja algún diseño de NASCAR 2015. Tal vez hoy mañana tengamos NASCAR. Otra vez voy a mostrar un diseño nuevo. Que voy a hacer algún vehículo. Voy a mostrar públicamente. Así que... Vamos a grabar un video. Vamos a hacer mi vehículo. Aunque recibe 8 o 9 minutos. Y lo hacemos. Porque a mi me encanta mostrar diseños que yo hago por mi cuenta. A veces yo utilizo los diseños en el juego. Pero no. A veces yo hago mis propios diseños en los vehículos. Y eso hace que quede muy bien el vehículo que estás manejando. Y prácticamente a mi me gusta hacer su diseño. Mi producción. Mi producción. Hace esto. Porque quiere que yo tenga lo mejor de lo mejor de lo extra doble. Extremadamente mejor. Por así decirlo lo digo sarcásticamente. Pero la verdad quieren que yo tenga lo mejor. Así que hoy voy a... Voy a grabar un video. Lo voy a reanimizar. Lo voy a subir hoy a la noche. Me lo voy a quedar subiendo hoy a la noche. Va a ser corto. No va a ser muy largo. Y... Lo van a tener mañana programado. Lo voy a subir programado para mañana. Entendido. También ya está subido. Se sube ya de archivo. Y ya está. Entendido chicos. Que siempre. Que subimos mañana. Así que. Por favor les digo que. Lo van a tener un horario bastante temprano. Si lo van a ver. Por supuesto. Yo mañana dejo un video ya programado. Hoy dejo el video programado para mañana. Al mismo horario de siempre. No vamos a dejar de tener el mismo horario. O sea a la noche prácticamente. Eh. Lo sé. A la noche. Vamos a tener programado ya un videito nuevo. Para el canal. Un video bastante largo. Es muy sencillo. Yo les digo. Que lo disfruten. Que... Que los que no tengan NASCAR. Pueden comprárselo por 12,00 dólares. En la tienda de PlayStation Network. Bien costó 9. Pero porque estaba en oferta. Ahora está a 12 dólares. Porque lo estamos comprando muchísimo. Mucha gente se los compra. Así que yo les digo que. Compráselo. Como un juego. Eh. Un juegazo. Que hay que vender simulación. Es un juego que se merece la pena. Y a partir de la próxima carrera. Yo sé que acá nos están viendo. El calor de combustible. Y el neumático. A ver como se desgastan. Pero en la próxima carrera. Voy a poner todos los daños. Completos. Los daños están puestos. Miren como se está viendo acá. El auto está en suelo acá. La próxima carrera. Pongo los neumáticos. Para desgaste de neumáticos. Y de combustible. La se podemos ver a vos. A una vuelta. Vamos a hacer una. Una cosita. Mucho mejor. Muchísimo mejor. Si. Eh. Les dijo. Claro eso. Vamos a carrera. 10 de 12. 10 de 12. Hmm. Desde el duro de Taitona. Vamos primero. Profesor de carrera. Lo voy a clasificar. Seguro primero. Porque si salís primero en esta. La primera carrera. Eh. Fueron automáticamente primero. ¿No? Y. Ya saben. Si quieren ganar la String Cup de 90%. Tienen. El modelo. No hace falta poner. Eh. 10 vueltas. Pueden poner 2. Porque el 2% son 2 vueltas. Pueden. Utilizar el truquito. Que nosotros hacemos siempre. Ese truco. Que ustedes tenés una semana. Que era un truco. Bastante fácil. Para ustedes. A mi también. Es un funny glitch. Pero. También es un truco. Que sirve para ganar la String Cup. Y. Ganar el trofeo de 90%. Y. Eso. Te come. Un poquito menos. Las ganas de. No perder. El trofeo de pelatinos. El trofeo de pelatinos. Es demasiado fácil. De querer 100 carreras online. Yo sé que es demasiado. Pero. Te tomas un día. Pones una. 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 Una liga. Una liga. De. Qué sé yo. 38 carreras. Y te pones a correrlas. Una vuelta en Wall Street. Ese truquito. Es una sola vuelta. En el modo blind. Así pueden elegirlo. Y. Si quieren tener toda la modificación al máximo. Como yo los tengo en mi vehículo. Pueden poner un truquito. Que yo lo voy a enseñar un truco. Mañana. Mañana todo se jugó así. Ustedes. Bien. Como. Consigo. Cash. Mucho cash. Gratis. Un truquito. Bastante fácil. Tiene un código. Que se los voy a mostrar. Y. Ustedes van a poder tener. Un millón de dólares. En NASCAR 2015. Pero. También. Pueden. Comprar todas. En el vehículo. Para eso estamos. Para eso hay dos trucos que son. Muy básicos. Que van a poder comprar. Todas las cosas de modificaciones de. El departamento. De buscar. Y. Comprar. Exactamente. Se va a hacer. Donde va a poder comprar. Todas las modificaciones de tu vehículo. Puede ser. Motor. Supercior. Transmisión. Todo. O sea. No se le va a pegar. Salimos el primer puesto chicos. Primera. Carrera. Y salimos primeros. Y digo. Pueden comprárselo. Yo. No problema. Al juego. Y después. Si. Tienen ganas de poner el código ese. Mañana lo voy a enseñar. Con otro truquito más. De cómo ganar carreras online. Sin la necesidad de jugadores. Que les voy a enseñar. Es. Dos por uno. En un truquito mañana. Entendido. Eh. No subo. El render. De mi vehículo. Que lo voy a mostrar. La semana que viene. Para la carrera. Número dos. De. Nasta. Eh. Por supuesto. Voy a hacer un propio. Modificación a mi vehículo. Vamos a tener. Nuevos. Patrocinadores. En mi. En mi. Lugar. Y bueno chicos. Llegamos hasta el final del video. Ya. Se hizo. Demasiado largo. Hasta el próximo video. Chicos. Mmm. Adiós. Adiós. Y gracias por ver. Adiós. 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 Adiós.